hola a todos hoy les traigo un nuevo modelo de nokia este es el nokia 6070 b o 6070 b como quieran decirlo está genial este teléfono espectacular diseño botones de plástico se podían cambiar completo tiene estos dos botones de opciones llamar y cortar tenemos el infrarrojo por supuesto que tenía infrarrojo éste acá tenemos el botón de encendido volumen su camarita tenemos un logo de un auto su camarita y su como espejo para ver a qué le sacaban la foto por si te hacías un auto selfie que en ese tiempo ni pensaban llamarse selfie presta y está el cargador para conectar este teléfono fue anunciado en el año 2006 febrero de 2006 está un poco gastado pero está increíble está genial este teléfono vamos a encenderlo este peso 88 gramos vamos a verlo va la verdad que enciende acá arriba ahí está genial el teléfono ahí está el nokia por supuesto se ve muy clarito este teléfono ahí está el mensaje de bienvenida a teléfonos antiguos que en nuestro canal ahí está sale la señal batería la hora la alarma teléfonos antiguos que es el perfil que tenemos movistar en la compañía y sale la fecha ahí está nuestra fecha menú por supuesto los botones se encienden está genial ahí para que enfoque está nuestro nuestro nokia 6070 vamos a verlo aquí está su menú lo pongo así un poquito porque es muy claro tenemos mensajes todas nuestras opciones de mensajes por supuesto está genial este teléfono está genial ahí está el volumen ahí te lo muestran pantalla en infrarrojo tenemos contactos aquí tenemos todos nuestros contactos su agenda no sé no recuerdo en realidad cuánto cuántos nombres almacena pero si los puede almacenar con fotos así que está genial que más tenemos el registro este almacena 20 20 20 20 20 de cada una 20 llamadas perdidas recibidas y 20 marcados que más tenemos configuraciones por supuesto que están los perfiles vamos a seleccionar personalizar tonos del timbre ya timbre tono del timbre vamos a ver si tenemos algún tono solo tenemos uno de aviso tono de timbre clásico que lo vamos a dejar al tiro no tengo muchos tonos para mostrar pero ahí está el volumen vibrar mensaje estándar lo vamos a dejar tono del teclado ahí está el nombre que le pusimos excelente vamos a activarlo ahí lo vamos a ver después con la prueba del llamado telefónico le hacemos un llamado para ver cómo que aparece en la pantalla ya tenemos los temas no vamos a seleccionar temas pero ahí están los temas porque está muy claro este teléfono acá tenemos nuestros tonos que los acabamos de ver solo tenemos dos pantalla imagen de fondo seleccionar fondo no sé si tenemos imágenes aquí va perdón no no tenemos imágenes aquí tenemos de fondo solo tenemos la misma la que está puesta tenemos muy poco en este teléfono pero genial este teléfono haberlo tenido era pero genial yo lo tuve que más tenemos protector de pantalla ahorro de energía esquemas de colores tenemos el rojo ahí vamos cambiando lo bueno que cambia y te da el color vamos a dejar el mismo rojo ahí está qué más tenemos la fecha llamada teléfono idioma memoria etcétera la memoria de este es de 3,2 megapíxeles ahí está el saldo inicial 3,2 megapíxeles no tiene bluetooth por supuesto solamente infrarrojo que está recuerda que tenías que acercar los infrarrojos para que pasaran información acá tenemos la galería tenemos imágenes tenemos solo una foto pero ya vamos a sacar alguna foto y acá tenemos nuestra camarita esta cámara es una VGA 640 x 480 de video vamos a ver vamos a poner este teléfono ahí está vamos a tomarle una foto está un poco borrosa pero es porque también está gastado acá ahí está excelente excelente qué calidad pedazo de calidad ahí está vamos a ver si podemos hacer un video si nos da la memoria aquí está hola a todos estamos grabando para teléfonos antiguos el modelo Nokia 6070B probando su cámara aquí estamos grabando otro Nokia está genial este teléfono tenemos tiempo predeterminado bastante igual así que espero que te guste este video y lo dejaremos hasta ahí ahí está nuestro video reproducir excelente ahí está nuestro video tremenda cámara muy buena genial acá tenemos radio conecta accesorio por supuesto y tenemos eso acá ahora buscaríamos lo otro qué más tenemos tenemos alarma agenda etcétera nuestra calculadora ahí está nada más que eso qué más tenemos te repito aplicaciones tenemos juegos o no tenemos vamos a ver aquí tenemos uno start no era muy fan de este tipo de juegos yo pero ahí está el avioncito matando ahí está el avioncito hemos muerto vamos a salir está genial por supuesto que se le podían descargar tipos de juego mira el juego 1988 bueno como del 2003 pero ahí está vamos a salir genial genial este teléfono genial este teléfono aquí tenemos para grabar mira está solo ah mensajes de voz ahí está tenemos la web y tenemos la entretención de Movistar excelente ahí está todo su menú vamos a ver hacia arriba que tenemos la cámara hacia el lado de nuestro calendario mensaje y contactos ahí está vamos a llamarlo ahí está el volumen por supuesto vamos a mandarle un mensaje a llamarlo para ver cómo reacciona ante un mensaje ante un llamado a ver qué aparece en la pantalla vamos a estamos escribiendo un mensaje no sale nada en la pantalla pero si sale mira ahí se alcanza a ver solo se apaga la luz vamos a escribir el mensaje teclado bloqueado ahí está ahora sí vamos a bloquear ahí estamos enviándole el mensaje a ver qué aparece en la pantalla ahí está mensaje recibido mensaje recibido nada más que eso mostrar salir vamos a ponerle mostrar hola teléfonos antiguos que es el mensaje que mandamos sale el número del contacto y nada más opción responder salir ahora lo vamos a llamar a ver qué tal estamos buscando el Nokia 6070 6070 estamos llamando a ver qué tal que aparece ahí está sale el teléfono con la flechita entrante teléfono arriba el nombre del contacto llamando y el teléfono está genial contestar silenciar y así nos queda una llamada perdida solamente nada más que eso y listo ahí está teléfonos antiguos la fecha y la hora excelente ver sale el número y nada más excelente este teléfono espero te haya gustado este es el Nokia 6070 esperamos te guste si quieres ver más teléfonos no olvides suscribirte abajito en el video le dejaremos su ficha técnica al igual que todos los demás espero te haya gustado si sabes algún dato de este teléfono que no mencioné o algo no olvides comentarlo si quieres ver más teléfonos solo suscríbete y activa la campanita y saldrá cuando yo suba videos subo casi siempre así que espero te guste y nos vemos en el próximo de teléfono antes que nada vamos a apagarlo a ver que aparece solo el logo de Movistar Nokia ningún sonido y eso era ahí está espero te haya gustado no olvides suscribirte yo